Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y es la segunda parte hablando de las islas y los lugares de One Piece. Analizando si se parecen a lugares de la vida real, hablando sobre curiosidades sobre estas localizaciones y es un vídeo que me apetece muchísimo hacer, por eso lo hago, claro. Pero estoy un poco triste y es que pensaba que la primera parte, la cual os dejo aquí arriba en la tarjeta, os iba a gustar más y recibiría más apoyo. Eres libre que te gusten los vídeos que quieras, obviamente. Pero si este te gusta y quieres una tercera parte, creo que lo suyo es que me lo demostréis y lleguemos en este vídeo a 900 likes. ¿Qué os parece? Yo creo que con vuestro apoyo lo tenemos bastante fácil. En el primer vídeo hablamos de lugares desde el comienzo de la serie y llegamos hasta la desértica isla de Sandy, una de las islas más grandes en las que los Mugiwara han estado. Si no recuerdas cuál es la isla de Sandy, en la que se desarrollaron más de 35 episodios ni más ni menos, te recomiendo echar un vistazo a la primera parte del vídeo, el cual te dejé antes en la tarjeta. Un saludo para Bautista Gallardo, el cual fue el nakama que comentó en primer lugar en mi anterior vídeo. Si quieres comentar tan rápido, debes estar suscrito y tener la campanita activada. De esta forma será más fácil que te salude en un vídeo. Y sin más dilación, comencemos. Esta será para siempre una de mis islas favoritas, pues en esta se produce uno de mis puñetazos favoritos, Luffy destrozando a Bellamy después de que este se burlase y mucho de él, y de que encima hiciese daño a los amigos de Luffy que este encontró en Haya. Es simplemente espectacular, pero Haya tiene muchísimas cosas curiosas, tanto en su isla como alrededores, e incluso en el cielo, el lugar del que luego hablaremos. Haya tiene forma de la boca de una calavera, y estaréis pensando que esto es imposible, pero si lo vemos así, podemos comprobar que Haya era la boca de una calavera. La parte de arriba de esta fue enviada hacia arriba por un fenómeno extraño que aparece cinco veces al mes en esa zona del mar. La parte de arriba de la calavera dio lugar hace muchos años a Escape IEA, isla de la que luego hablaremos. Este es el aspecto que presentaba Haya antes, hace unos 400 años, cuando toda la isla formaba una calavera, y no había sido dividida por, atentos a mi inglés, Knock Up Stream, creo que en One Piece se dice así, en castellano lo llamaron Corriente Agotadora. Este fenómeno extraño que ocurre cerca de Haya y en diferentes puntos dividió a la isla en dos, y también es un medio de transporte entre muchísimas comillas para llegar a las islas del cielo, y Escape IEA. Es un fenómeno extraño y la forma en la que ayuda a viajar a los piratas es muy peligrosa, dándose casos en los que toda una tripulación moría de camino. Es por eso que la leyenda de la isla en el cielo y todo eso es tan conocida en el mar azul, y goza de tanta incredulidad por parte de muchos, como Bellamy y su banda, porque creen que es imposible que eso pueda existir sobre sus cabezas, y porque poca gente ha subido y vivido para contarlo, ya que la mayoría mueren en intento. La Knock Up Stream puede alcanzar una altura de 7000 metros, y se produce debido a los gases que se acumulan en una cueva submarina bajo Haya y sus alrededores. Estos provocan que aumente la presión y cuando el gas explota produce un remolino, y esa gigantesca columna de agua hacia el cielo. Hay un fenómeno algo parecido en nuestro mundo, el cual se conoce como erupción límnica, o fenómeno del lago explosivo. Es un extraño desastre natural por el cual el dióxido de carbono de los lagos erupciona súbitamente desde la profundidad de estos, asfixiando a la fauna que habita en él e incluso a los seres humanos. En teoría estas erupciones pueden crear hasta tsunamis. No he encontrado imágenes que se muestren igual que en One Piece, ya que visualmente no es lo mismo para nada, pero estamos viendo que científicamente se parece a bastante proceso, o guarda bastante relación. He encontrado algo todavía mucho más rebuscado buscando por internet, y es que en la mitología griega, un monstruo marino llamado Karibdis, e hijo de Poseidón, utilizaba unas grandes corrientes de agua para atacar a las personas, pero no creo que Oda se inspirase en esto para crear la Knock Up Stream. Volviendo a Haya, su nombre podría estar inspirado en la isla de Java, o la isla de Papúa, que antes era conocida como Irian Haya. En Indonesia la palabra Haya además significa gloria o victoria, y la palabra sánscrita, Hayakarta, significa acción victoriosa, y es el origen del nombre de la capital de Indonesia, Hakarta. Creo que estos nombres sí podrían estar acertados si hablamos de las raíces del nombre de Haya, pero con esos significados habrían estado genial para otra isla en la que se produjese una victoria muy muy épica, por parte de Luffy o los Mugiwaras. Por cierto, Haya también es el nombre de la madre de Nola, la serpiente gigante que se tragó a Luffy en Skyepea. Su madre era una diosa para los Sandia. Skyepea es sin duda una de las islas más especiales en las que los Mugiwaras han estado. De hecho creo que es la más especial, ¿no? Como hemos comentado antes, Skyepea es una isla en el cielo, que llegó hasta allí propulsada por la corriente de agua vertical que antes he mencionado, siendo Skyepea antes parte de Haya. Pero Skyepea es solo una de las tantas islas que se encuentran en las nubes, como por ejemplo Virka, de donde es procedente Enel y sus huestes divinas, sus secuaces vamos, y Guaceria, donde Nami pasó el time skip junto al viejito que decía todo el rato Por lo tanto Skyepea solo es una de las muchas islas del cielo que existen en el mundo de One Piece, y curiosamente en nuestro mundo también existen islas del cielo, pero me parece que son muy diferentes. Las islas del cielo en nuestro mundo son lo que estaréis viendo en pantalla, extensiones de montañas en su parte más alta que están por encima de las nubes, dando la sensación de que flotan en ellas, como Skyepea en One Piece. Esta isla también podría estar inspirada en una isla que aparece recurrentemente en los videojuegos de Sonic, la Angel Island, que además cuenta con una arquitectura bastante parecida a la que presenta Sandora, la ciudad de oro. Sandora tiene un aspecto que está claramente inspirado en la cultura maya, y antes todas sus edificaciones estaban cubiertas de oro, hasta que en él llegó y robó todo para crear el arca Maxim. Sandora podría estar inspirada en la leyenda del dorado, una ciudad que se decía que estaba hecha completamente de oro en la vida real, y que causó muchas expediciones de gente en busca de esas riquezas. Por último quiero hablar del Giant Jack, uno de los elementos más relevantes de la isla, y que más clara deja entrever su inspiración. El Giant Jack es un tallo gigantesco que se encuentra en medio del Upper Yard, una parte de Skyepea. Lo recordaréis porque Luffy tuvo que trepar corriendo por él un largo rato, y encima cargando con la mano atrapada en una gigantesca bola de oro, para poder alcanzar en él y darle el golpe de gracia. Este tallo gigantesco está inspirado en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. En el cuento Jack es un niño que intercambia a su única vaca por unas habichuelas mágicas. Hasta aquí todo concuerda, ¿no? El título no es clickbait para nada. Estas habichuelas mágicas hacen crecer un gigantesco tallo que llega hasta el cielo, por el que Jack escala hasta llegar al castillo de un gigante al que le roba su tesoro. Creo que no hace falta seguir porque es un cuento muy popular que seguro que conocéis. Además, creo que la referencia del tallo de One Piece, Giant Jack, es gigante, y el Jack del cuento está más que clara. Dejadme en comentarios, por favor, si conocíais este cuento, Nakamas, pues yo creo que es una historia popular que se ha animado varias veces incluso, y que tiene hasta películas. Pero claro, lo conozco yo que soy de España, dejadme en comentarios si conocíais la historia, porque yo no sé si en otros países la conocéis. Y si queréis un vídeo con conceptos de cuentos populares en los que One Piece se ha inspirado, pues ya os adelanto que hay varios. Ya sé que esto es un lugar que aparece en un relleno, pero eso no quiere decir que el lugar no sea interesante y forme parte de lo que es el mundo de One Piece, además de poder aprender cosas curiosas aunque sea de relleno. El G8 es una base de la marina compuesta por varios edificios distribuidos en el interior de acantilados de roca en el mar, dando la forma de un gran círculo y dotando a la base de una excelente localización estratégica. Ya sabéis que en la marina los G y un número son los nombres que reciben sus bases, como por ejemplo el G1, que ahora mismo está situada en una isla muy importante y de la que hablaremos dentro de dos o tres vídeos, si este tipo de vídeos os gustan y dejáis un buen like. El G1 o G1 es una base de la marina situada en la isla de Marineford. En la actualidad, el G1 está en Marineford. Antes estaba en la localización que ocupa ahora el cuartel general de la marina. Es decir, el G1 o G1 ahora está en Marineford, que es el nombre de la isla. Y el lugar donde estaba antes el G1 es el nuevo cuartel general de la marina, intercambiando sus posiciones. Porque Akainu quería tener el cuartel principal cerca del nuevo mundo y de los piratas más poderosos para poder pasar a la ofensiva y derrotarles. En One Piece solo conocemos el G1, G2, G3, G5 y G8, siendo que el último no es canon. No sabemos mucho de todos y no todos han gozado de importancia. En el G2, Arlong fue interrogado tras ser capturado por Kizaru, tras la muerte de Fischer Tiger. El G3 apareció tan solo una vez tras la muerte de Shirohige. Y el G5 es la base de la marina que antes era comandada por Vergo y ahora lo es por el vicealmirante Smoker. Pero bueno, Nakamas, hay dos razones por las que quiero hablaros del G8, aparte de todo lo que os he soltado de las bases de la marina hasta ahora. La primera es que siempre que escuché que se llamaba G8 este lugar, me recordaba al G8 de la vida real, también denominado el Grupo de los Ocho, un grupo de países industrializados que reúnen a sus ministros para charlar un rato de cosas importantes. Seguro que alguna vez en vuestra vida habréis escuchado la frase la cumbre del G8 tal o lo otro, o la cumbre del G... no sé qué número... esto. Y si no, es que yo ya estoy muy mayor, pero yo lo he oído alguna vez. El G8 original estaba conformado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón, y la Unión Europea tenía representación política en el grupo. Pero la verdadera razón por la que vale la pena hablar del G8 de One Piece es que en este arco de relleno apareció el personaje más poderoso de la serie, Condoriano. Por lo que a lo mejor habéis visto este relleno tan solo para ver a este personaje y entender los memes hacia su persona. Vamos con la siguiente localización. Y llegamos a esta isla a la cual visitaron los mugiwaras tras pasar por la base del G8, Long Ring Long Land. Es un archipiélago en realidad, formado por 10 islas unidas entre sí y por un canal. La curiosidad de este lugar es que los animales que lo habitan son excesivamente largos, al igual que la extensión del terreno y sus árboles y vegetación. Allí los mugiwaras conocieron a Tongit, el cual tenía la teoría de que los animales son tan largos, como el perro larguísimo que la tripulación vio, porque los animales pueden estirarse para vivir a sus anchas, aunque esta explicación es bastante pobre. La verdadera razón de esto podría ser que los animales evolucionaron, teniendo que ser más largos y desarrollarse en longitud cada vez más para poder comer y sobrevivir. Simplemente se adaptaron. Esto me recuerda a la teoría de las jirafas de Lamarck, un naturalista francés del siglo XIX. Según él, las jirafas desarrollaron su cuerpo hacia un cuello más largo para poder conseguir el alimento de los árboles más altos, por lo que las jirafas con el cuello más corto lo tenían más complicado para sobrevivir por sí solas, dándose que con el tiempo solo perduraron las jirafas con el cuello más largo. Sobre evolución podríamos tirarnos hablando horas, pero el vídeo trata de One Piece. A mí, personalmente, esta isla me recuerda a esta teoría de Lamarck, que vi en el colegio. Y esta isla precisamente no tiene mucho más que comentar, Nakamas. Pero en el siguiente vídeo te atraemos muchas más islas interesantes, ya lo veréis. Lo dicho, si queréis la siguiente parte, creo que llegar a 900 likes estaría genial, y sería una buena demostración de que el vídeo te ha encantado y quieres más de esto. Cuento con tu apoyo. Recuerda dejar en comentarios qué datos curiosos me he dejado sobre estas islas, alguno que tú podrías conocer. Podría comentarlos en el futuro, y además ayudáis a toda la comunidad de One Piece a aprender. También podríais comentar qué isla hasta ahora os parece que ha tenido más trasfondo que las demás y ha sido más curiosa, entre esta parte y la anterior. Por aquí a la derecha te voy a dejar la primera parte de este vídeo, por si aún no lo has visto, y aquí a tu izquierda el botón de suscribirse, para que puedas unirte a mi tripulación. Recuerda también seguirme en Twitter e Instagram, en arroba Lufinomi, pues en esas redes sociales suelo hablar con vosotros por privado y contestar vuestras preguntas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.